Muy buenas, vecinos de la Unión, Pormán y Roche. Soy Daniel Cano, candidato a la Alcaldía de la Unión por el Partido Localista Defiende la Unión. En estas fechas tan entrañables, mis compañeros y yo os queremos desear felices fiestas. Deseamos que en este año que entra, nuestro municipio y pedanías tengan todo el resplandor que se merece. Y que todos los habitantes podamos disfrutar de un municipio modelo. Por ello, os deseamos felices fiestas. Gracias por ver el video.